Pon, 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 yeah A todos los tigueros les gusta mi chapón Buenas pruebas de esta naga que sabe loco Tom, Tom, siempre con un fleo de callejón Sonando en todas las calles más virgen que los micrón Yo ni a un ducapítulo No te me compares, no te me hagas el ridículo Na, na, na Soy la reina de mi título Todo el mundo lo sabe, yo te quito mi versículo Juego, tiro pa' atrás El nene lo agarra y no puede aguantar Deja que está, todo es rebelar Yo sé que te gusta mi chiquita Y le gusta mi chapón Acá le gusta mi Al oculta mi chapón Acá le gusta mi En la tija suena Acá le gusta mi En la tija suena Yeah